Músculo 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 Músculo, 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 puro músculo Es toda mi excepción Quiero ser mi bella, si quiero ser estrella De cine y de la visión Tal lo sé, esto no es lo propio de la feminidad Abajo de un trastuicio, arriba de la ejercicio Ojalá me diga para el que la suerte me quiera Músculo, músculo, puro músculo Así es como voy a ser Por eso es de este abogado que ya ni tengo novio Ni veo en la cabeza Dicen que es un masoquismo, puede tener razón Pero hay que seguir firme, si no duele no sirve Quiero decidirme y exhibirme y por eso quiero Músculo, músculo, puro músculo Músculo, músculo, puro músculo Otra lana, ya estoy rota No lo aguanto, esto agota Músculo, músculo, puro músculo Músculo, músculo, puro músculo Hay derecho, que es suplicio Esto es mucho sacrificio Músculo, músculo, puro músculo Músculo, músculo, puro músculo Es lo que quiero ser Por eso le doy el puro, por eso me torpuro Y hago de verdad Músculo, músculo, puro músculo Así tengo que seguir Si quiero hacer carreras, si quiero que me quieran O busco sobresalir Músculo, músculo, puro músculo Es toda mi atención Si quiero ser muy bello, si quiero ser la estrella Desfine en televisión Músculo, músculo, puro músculo Así es como voy a hacer Por eso es ese amor lo que ya ni tengo novio Ni veo en la tarde Músculo, músculo, puro músculo Es lo que quiero ser Por eso le doy el puro, por eso me torpuro Diario de 30 años Músculo, músculo, puro músculo Sí, tú, tú, tú